... Hoy la policía local ha hecho balance del pasado año y lógicamente los cada vez más numerosos atropellos de peatones en la capital han salido a la palestra. El ayuntamiento está valorando instalar pasos de cebra inteligentes y retirar elementos de la vía pública que dificulten la visibilidad. Tenemos ahora mismo agentes a pie de calle, no, sino de paso de cebra, precisamente para informar pero también para denunciar aquellas conductas que se vean que son contrarias a la norma y ya digo que también estamos valorando incluso hacer algún tipo de campaña más ambiciosa. Ya estamos aquí, buenas noches. Los médicos de nuestra comunidad podrán tramitar las bajas y altas laborales por COVID en tan solo un acto a través de la aplicación Sarsil Conecta. Lo que hemos exigido es una verificación del test, suponiendo que se haga un autotest y ese autotest de positivo, lo siguiente que hay que hacer es verificar por parte del sistema público que esa prueba es positiva. Para muchos jóvenes sin dependizarse es toda una odisea. El bono joven aprobado ayer por el gobierno busca facilitar esa emancipación. Son 250 euros al mes durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años que cobren menos de 23.700 euros anuales. El departamento trabaja para dar una protección especial a las fachadas de 17 comercios, farmacias, mercerías o librerías, la mayoría en torno a la Plaza Mayor y que representan la esencia urbanística clásica del comercio. Es rescatar todo lo original que podría ser como son los muros o los propios unos que te he dicho o esta escalera. Creo que hay un tipo de público que sí que valora los comercios antiguos. Gente que igual lo conoció y le trae buenos recuerdos de la infancia. En deporte se le da a San Pablo que hayo derrotado en Estambul y se jugará el pase a la siguiente ronda de la Champions. Mañana a una sola carta ante su público. Los de Pacolmos que se estrenaba en la banqueta burgalesa fueron muy inferiores a un Danusa Faka mucho más intenso. Somos un paciente que hay que cuidarlo, hay que darle buena medicina y hay que intentar sobre todo que en los malos momentos el equipo se pueda levantar y estamos seguros de que eso el jueves va a pasar mejorísimo. Avanzamos el tiempo. Mañana los cielos estarán cubiertos en el norte y poco nubosos en el resto de la provincia. Bajan algo las temperaturas máximas y seguiremos teniendo heladas generalizadas. Pues vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy con el exalcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. Muy buenas noches. Buenas noches. A su lado el exsecretario de Estado de Seguridad Social y profesor Octavio Granado. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches. Profesor, ya estoy jubilado. Somos dos pensionistas de nuestro gremio de la Seguridad Social. Dos pobres jubilados, no diría dos jubilados pobres. Es que, ¿por qué se pone ex profesor o ex administrativo? Una cosa que no está sin activo, pero claro, no es lo que ha sido, ¿no? Su vida laboral. Bueno, teóricamente yo ahora podría ser profesor emérito. Claro. Que es una forma de colaboración de los profesores jubilados con las actividades docentes. Lo que pasa es que este año me pilló la cosa muy justa de tiempo y probablemente el año que viene, pues a ver, acompañar alumnos a exposiciones, a salidas, a ese tipo de cosas, pues sí, es agradable la inseguración. En cambio, en el caso de Juan Carlos, lo de ex ministro sí, porque eso ya no se lleva a... Es un clásico, aunque también amablemente hay gente que en la calle me llama alcalde y siempre tengo que decirles dos cosas, que ya no lo soy y que tampoco es lo peor que me han llamado. ¿Y de qué te creas no ser con más vehemencia, alcalde o ministro? Tengo muy poca nostalgia. Creo que la nostalgia es un sentimiento muy poco positivo. Creo que hay que tener la vista puesta al frente. Miro hacia atrás y no encuentro ningún momento que sea especialmente ingrato. Tal vez el más exigente, si se me dice como exigente, la alcaldía sin duda ninguna. Sí. Octavio. Sí, yo también no me gustaría recordar con nostalgia a ningún puesto en el que he estado. Además, yo con toda sinceridad, en eso sí que le envidio a Juan Carlos, porque el que ha sido alcalde no puede ser más. O sea, yo me acuerdo que había un primer ministro de la República Francesa que cuando cesó de su vida pública dijo que lo que lamentaba realmente era dejar de ser alcalde de su ciudad. Al hilo de lo que dice Octavio hay dos cosas que pueden halagar mucho a quien ha sido alcalde. Una, me lo dijo un buen amigo. Dice, no te olvides que a los alcaldes se les elige, a los ministros se les nombra. Y hay una saludable costumbre en Francia de que toda persona que ocupa puestos importantes viene obligada, no por ley, sino por una sana costumbre, a presentarse a la alcaldía de su ciudad o de su pueblo. Yo me encontré en Ludén, la ciudad de, estamos a punto de celebrar San Lesber, que el alcalde nominal era el ministro de Hacienda del señor Giscard de Stemmes. Dice, caray, bueno, todo el mundo entiende y acepta que deja a una persona de su confianza al cargo de la alcaldía, pero debe pasar por ese control de calidad que supone que le voten o no la gente que mejor le conoce. Muy bien, pues después de haberos desnudado un poco más con nosotros, vamos ya con nuestros temas. Veis, por cierto, nuestra noticia de portada, Octavio. Hoy es el día que la policía local hacía su memoria anual del ejercicio pasado y han puesto el foco sobre el incremento espeluznante de atropellos de peatones que estamos asistiendo en la capital burgalesa. Ya has visto que van a valorar medidas para intentar paliarlo, ¿no? Por ejemplo, eliminar elementos que puedan interferir en la visibilidad o la instalación de pasos de cebra inteligentes. Sí, cualquier cosa que se haga tendrá sentido, ¿no?, para mejorar el que los viandantes estén seguros en la calle, ¿no? Y en todo caso, pues tal vez lo que habría que tomar es medidas que restrijan el uso del alcohol por los conductores, porque en algunos casos, en muchos casos, los atropellos han ido acompañados de detenciones de personas en evidente estado de embriaguez, ¿no? En ese sentido, pues conviene también buscar una forma de conseguir que la gente beba sin intoxicarse, si tiene que beber. Sí, pero las circunstancias que en los últimos, inmortales, nos ha dado la circunstancia del conductor positivo en el alcohol y en drogas, y han sido muy seguidos, quiero decir. Los dos últimos no, pero el tercero anterior, uno que fue cerca de mi barrio, sí. Sí, ese sí. Yo creo que quedaron varias protecciones y varios cuidados. Y la iluminación. En términos de protección, yo creo que se ha demostrado muy eficaz para evitar excesos de velocidad los pasos elevados, que también fue muy difícil implantar en Burgos, porque tenían que tener unas condiciones que los hacían difíciles y no estaban homologadas. Segundo, animar a que la gente cruce por los pasos de peatones, a pesar de algunos de los casos que hemos vivido. Y eso se logra con una iluminación adecuada, que fue otra estrategia de las que intentamos seguir en un momento en que se redujeron muchísimo los atropellos. Si los pasos de cebra están bien iluminados, es muy bueno, porque invita al peatón a cursar por donde ve iluminado, y muy bueno para el conductor, porque es mucho más fácil que vea sobre toda la gente que lleva ropa oscura o que lleva prendas complicadas. Y tercero, sí, estoy de acuerdo. Desde luego hay que intentar que no se conduzca bajo la influencia del alcohol, las drogas, o cualquier otro elemento que distorsione. Uno de los casos parece ser que era un despiste palmario, que no se dio cuenta un señor. Y luego también, ahora yo diría, evitemos los conflictos también, no solamente entre conductores y peatones, sino con ese montón de artefactos que ahora nos podemos encontrar en cualquier calzada o en cualquier acera. ¿Pero creéis que Burgos está bien iluminada, Juan Carlos? Sí, sinceramente sí. Ahora, en algunos casos creo que debe reforzarse esa iluminación, porque una persona tiende a cruzar por donde se siente más segura y busca la protección que brinda por reglamento un paso de peatones y también por donde cree que va a ser más fácilmente reconocible. Dicho eso, no es un solo factor y no todo tiene que ser ni radares ni controles. Sí, no es un solo factor, pero hay zonas de Burgos que a las 8 de la tarde y un día de lluvia te puedes buscar un problema. Y aunque no lo estés buscando, que evidentemente casi no te lo gusta, Octavio. Pero esto se resolvió de una manera bastante sencilla, porque desde algunas de las farolas, de los puntos de iluminación ya existentes, sacar un pequeño brazo que ilumine preferentemente, el paso de cebra es una cosa bastante sencilla y bastante razonable. Octavio. Sí, yo creo que, por desgracia, me da la sensación de que la gente tiene sus costumbres. Y hay gente que se acostumbra a una pariente mía, la golpearon pasando por la calle, además era una persona de movilidad reducida, porque pasa. Y dice, pero si todos los días paso por ahí, pues que ahí no hay un paso cebra. Y entonces, en ese sentido, hay algunos puntos de la ciudad en los que se podría mejorar la iluminación. Hay otros puntos de la ciudad en los que se debe subir el paso. Cito un ejemplo. Y sobre todo hay que seguir insistiendo en que por la ciudad no se debe conducir a más de una velocidad razonable. Bueno, fue una decisión complicada, pero se demostró muy efectiva. Un punto que antes era muy crítico era la venida del CIR. Y curiosamente porque había un seto, que tenía un pequeño seto con algunas zonas de alambre, etc. Entonces, una decisión que tomé fue eliminar el seto, poner el suelo rebajado, para que por lo menos los peatones tuvieran un punto de guardarse si venía un vehículo. Porque más de uno, dos o dos y tres atropellos se produjeron intentando cruzar de cualquier manera ese seto y con tropiezos y caídas de los peatones. En ese caso era ese seto y en otros son los contenedores. Por supuesto. Sí, el paseo del Conde Vallellano, hubo dos incidentes, en este caso no de atropellos, sino de agresiones. Y al final el ayuntamiento, yo no sé si era el propio Juan Carlos Alcalde, tomó la decisión de eliminar los setos. Y a partir de ese momento todo el mundo veía todo el paseo y se acabaron los problemas. Yo creo que, sí, el paseo del Conde Vallellano, en el empecinado de una zona de otro tipo de peligrosidad, a veces los setos pueden ser estéticamente muy interesantes, pero de cara a la seguridad física o la seguridad vial no lo son. De acuerdo, vamos a seguir avanzando porque Burgos notifica hoy 1.509 nuevos positivos por COVID y afortunadamente ningún fallecido por esta enfermedad en los hospitales en las últimas 24 horas. Unos datos que, según el consejero de Sanidad de la Junta, son esperanzadores, ya que la velocidad de crecimiento de los contagios es casi nula y se mantienen los ingresos en la unidad de críticos, es decir, que no sube. Eso, evidentemente, nos da esperanzas, aunque, desde luego, debemos de ser prudentes, no podemos confiar, esperemos que en breves fechas podamos llegar a lo que se llama el pico de la ola y empecemos a bajar, que esperemos también, como ha sucedido en países de nuestro entorno, la bajada sea prácticamente igual de rápida que la subida. Lo que se prevé, Octavio, que así como hemos asistido a un crecimiento muy exponencial en los contagios, esa velocidad se da hacia abajo. Sí, yo nunca he querido ser pesimista, porque además yo creo que la actitud pesimista no es buena en la vida, ni en sanidad, ni en economía, ni en nada. Pero en este caso hay algunos datos que son preocupantes. Tenemos un porcentaje de positivos entre la gente a la que se da gente, es elevadísimo, más de la mitad. Tenemos una tasa de replicación la más alta de la comunidad autónoma, me estoy refiriendo a la provincia de Burgos. Y luego tenemos un riesgo muy evidente, y es el de que el COVID se vaya mezclando con la gripe, y esto dice, no, entonces esto quiere decir que va a tener menos mortalidad, etc. También va a querer decir, por desgracia, que la letalidad se va a concentrar entre las personas de mayor edad. Y así, bueno, pues es verdad que tenemos datos esperanzadores, pero todas las personas que tenemos familiares en las residencias de ancianos estamos realmente preocupados. En la residencia en la que está mi madre hay un ala confinada, en otras pasa lo mismo. Y yo creo que, sinceramente, tenemos que buscar una forma, cuando se dice esto de que tenemos que abordar la COVID como la gripe, no quiere decir que banalicemos el tratamiento de la COVID. Quiere decir que la gripe nos ha hecho mucho daño históricamente en España y tenemos que conseguir una forma de enfrentarnos a ella con eficacia. En física, y si hay alguien de artillería escuchándonos, se dice que la velocidad ascensional tiende a ser igual que la velocidad de caída. Entonces eso nos indicaría que igual que puede haber una subida muy importante, muy fuerte, puede trabajar también muy fuerte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ojalá se siga pudiendo mantener lo que hasta ahora se ha mantenido, que es la presión hospitalaria, que es realmente mucho más interesante, porque, claro, el momento que se dispara el número de test, el número de pruebas, sean de antígenos, sean de PCR, evidentemente el nivel de detección siempre va a ser más alto y pueden aparentar una mayor contagiosidad. Yo creo que eso es una cosa que en este momento ha estado bien gestionada. Si se siguen manteniendo los niveles de presión hospitalaria que ahora tenemos, que son soportables, muy duros, y desde aquí mi reconocimiento a todos los sanitarios y no sanitarios que están en primera línea. Bueno, yo creo que hay motivos para la esperanza. Parece que decelera, parece que entramos en una fase de meseta, de menor pendiente, y ciertamente si hubo un ascenso muy alto, puede haber un descenso muy alto. Bien, pues vamos a continuar con más cosas que contó ayer aquí el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, adelantó también que la próxima semana ya se podrá aplicar la baja laboral por infección de COVID a través de la aplicación del SACIL. Eso sí, a diferencia de otras comunidades, aquí el médico tendrá que verificar que el test es positivo de verdad. Lo que hemos exigido es una verificación del test, suponiendo que se haga un autotest, y ese autotest de positivo, lo siguiente que hay que hacer es verificar por parte del sistema público que esa prueba es positiva, porque claro, para evitar la picaresca que se puede dar en relación al tema de la baja. Claro, una forma de evitar las bajas fraudulentas, ¿no, Juan Carlos? No olvidemos que estamos en un escenario muy delicado, que es una administración la que determina si una persona está de baja o no, y otra la que paga las consecuencias de esa baja. Y estamos apreciando un gasto importantísimo en lo que se llama la incapacidad laboral transitoria, la baja. Hasta ahora había un mecanismo entendible, que era que cuando en un proceso clínico-médico había una duración más que probable por estadística y por todo, que era de cuatro días, se podían dar simultáneamente el alta y la baja. El dar el alta y la baja, en este caso, cuando hemos visto además cambiar a poco tiempo, lo que se considera el tiempo de cuarentena, de confinamiento, hemos manejado 14, 10 días, ahora se habla de 7, se puede llegar a ese procedimiento. Y yo confío en la informática, pero hay mucha gente que no accede a la informática fácilmente. Y yo confío mucho en la informática, pero también en Internet hemos visto vender test positivos. Uno es en plan de broma, para no tener que acudir a las reuniones familiares, y otro es en menos plan de broma, porque supongo que lo que subí hace es un deseo de defraudar. Yo creo que la fórmula que está buscando la Junta de Castilla y León es el equilibrio entre esa facilidad informática y evitar el fraude. Que en este caso, lo agradezco especialmente, supongo que lo hará también Octavio, como responsables de los que finalmente acababan parando las consecuencias del fraude y de las malas prácticas. Sí, las incapacidades temporales son el cáncer de la seguridad social. Estamos pagando millones de prestaciones al año en España y en la pandemia el alzamiento de la prestación ha sido descomunal. Entonces, cualquier cosa que se haga está bien. Al final, quienes son los que tienen la última palabra no es el consejero ni los médicos, sino son los tribunales de justicia, porque ya en otras comunidades autónomas que han intentado agilizar los procedimientos han encontrado con que los abogados enseguida han dicho, pues recurriremos y no sé qué y no sé cuál. En este caso, el consejero, como ha esperado un poco más, lo ha hecho ya escarmentado de los problemas que ha leído, que se han planteado en otros lugares, y probablemente al próximo que lo haga, también escarmentado de los problemas que se le planteen al consejero. Pero, vamos, a mí me sigue preocupando mucho más que el dinero de las bajas, que no deja de ser dinero, aunque sea una cantidad importante, el porcentaje de fallecimientos. En esta comunidad autónoma tenemos un porcentaje de fallecimientos por población que se nos está yendo para arriba, y como la COVID en esta variante Ómicron se concentre en los mayores de 60 años, vamos a tener, por desgracia, más problemas. Hoy he escuchado una conversación. Siempre ha coincidido que, por desgracia, cuanto más se ha incrementado el número de fallecidos, es cuando realmente se ha doblegado cada ola. Siempre ha coincidido ese mayor porcentaje de fallecidos con la siguiente ola. Hoy he escuchado un debate que me parece interesante y positivo, que es decir, ¿cuánta gente muere con COVID o por el COVID? Sí. Quiero decir, y creo que ayer también escuchando al consejero, estaba cargado de razón, cualquier persona más vulnerable, y desgraciadamente, o afortunadamente, en Castilla, tenemos mucha población envejecida. Presumíamos hasta hace poco de tener unas poblaciones con mayor esperanza de vida, que era la forma de ver en positivo que tenemos un montón de gente de muchísima edad. Entonces, ese distinguir entre las personas que mueren con COVID o por COVID, pues es una labor delicadísima, en la que yo no me atrevo a entrar, sinceramente. Creo que tiene que ser los médicos los que lo definan. Sí me preocupa, evidentemente, por razones obvias, que se dispara el número de fallecimientos, pero también es una especie de indicador anticipado de que podemos estar en mejor posición de aquí a poco. Por desgracia, yo creo que en la mayoría conocemos a alguien cercano que ha fallecido sin tener COVID, pero por las circunstancias entorno, sociales, económicas, etcétera, de la COVID. Bien, pues vamos a continuar con la entrevista que le hacíamos ayer al consejero de Sanidad, porque le preguntamos sobre su predecesora en el cargo, Verónica Casado, sobre su gestión, y esto es lo que el actual consejero dice que ha echado en falta de ella en su trabajo. Yo, que me han preguntado muchas veces, que estaba al otro lado de la mesa en ese momento, y como profesional, pues hombre, a lo mejor sí que se podía haber sido un poco más empático con los profesionales, haber sido más comunicativo con los profesionales, haber pedido algo más de participación con los profesionales. No nos podemos olvidar que la sanidad se hace por personas, para personas, y si las personas no tienen un ambiente de trabajo satisfactorio, pues realmente la sanidad se resiente. Pues ya sabemos algo más que no le gustaba al equipo popular de su gobierno en coalición PP Ciudadanos. No solamente todo el planteamiento de la sanidad del mundo rural, sino que no había empatía entre la consejera de Sanidad y los sanitarios. Octavio. Yo le recomendaría al consejero, y sin ningún ánimo de que se lo tomara, como dice el refrán castellano, del enemigo el consejo, porque yo no me considero un partidario del consejero, evidentemente. Yo le recomendaría que fuera muy, muy exiguo en sus reproches a sus antecesores. Yo creo que, seguro que es más fácil recordar algo bueno que algo malo, que algo desagradable. Y en este sentido, pues cuando el consejero se vaya, seguro que alguien le dirá cosas peores. Yo creo que su respuesta fue bastante elegante. Bueno, bastante sugerente, diría yo. Yo creo que en la vida hay tres palabras maravillosas que empiezan además por las mismas letras, por HUM, humor, que es una herramienta de trabajo, humildad, si algo haces bien ya lo dirán otros, y humanidad, que especialmente en materias como las que maneja, saberse poner en el lugar de la otra persona. ¿Y por qué lo digo? Porque yo la gran diferencia que aprecio, eso no lo va a decir el señor Vázquez, lo digo yo, es que podríamos tener una gran especialista en medicina, pero no en sanidad. Las palabras se parecen muchísimo. Pero medicina es una cosa y sanidad es saber gestionar los medios de los que uno dispone de la mejor manera posible. Pues un último asunto. Además creo que ahí nos vais a poder arrojar ambos bastante luz, porque hablamos del concejal no adscrito, Julio Rodríguez Vigil, que ya saben que ha denunciado el contrato de basuras del Ayuntamiento de Burgos y al alcalde de La Rosa y al vicealcalde Marañón por prevaricación. Todo se basa en que Vicente Marañón, el vicealcalde, no se ha ausentado de las votaciones para adjudicar el concurso a una empresa en la que está un familiar de él. Tú has estado en muchas adjudicaciones de este calibre. ¿Esto es así? ¿Puedes llevar a los tribunales por este motivo un hecho similar? El deber de abstención existe, cuando indudablemente sobre una determinada materia o un determinado asunto puede mediar afecto o interés. ¿Hasta qué punto había? No lo sé. Y luego le preguntaron a Antonio Gala si llevaba el bastoncito por estática o por estética. Bueno, pues voy a hacer una broma parecida. Una cosa es la ética y otra es la estética. Yo creo que cuando llega el momento en que puede haber cualquier duda y habiendo como hay un mecanismo, un amplio abanico de posibilidades de abstención, lo correcto en este tipo de asuntos para mí es abstenerse. Bueno, yo creo que lo correcto si alguien es concejal del Ayuntamiento de Burgos y descubre una irregularidad es que no espera que le echen para denunciarla. A mí me parece eso una falta de ética, de estética, de sentido común y de vergüenza. Y lo voy a decir más claro para que si quiere apuntar otra querella, pues ahí tiene mis declaraciones. Y dicho esto, vamos a ver, cuando se hace una adjudicación pública hay una mesa de contratación en la que están normalmente funcionarios, en la que la presencia de los políticos es muy testimonial. Todo esto viene de la ley de contratos del Estado que se hizo el año de Rondán, en donde se intentó ya marcar una barrera china entre los políticos y sus mediaciones en la contratación pública. Y luego los políticos lo que hacen es refrendar la decisión de la mesa. Y para refrendar esa decisión, si la mesa fue un ánime y tal, pues no hace falta, en mi opinión, abstenerse. Pero sobre todo, lo que hace falta cuando alguien quiere impugnar una resolución administrativa es ir por la vía administrativa. Para luego, cuando has ganado la vía administrativa, entonces vas por la vía penal que estás sometido a un principio que es el de intervención mínima. Juan Carlos, ¿10 segundos? Mínimo, menos todavía. Soporté varias denuncias. Sé lo que es la pena de picota. Sí. Indudablemente, yo aquí, mi respeto a quien la tenga que soportar. Y segundo, este señor, estos señores no han llegado por casualidad ni conducidos por la Guardia Civil al Ayuntamiento. O sea, alguien será responsable de que estemos viendo esta batalla de lanzamiento de Boñiga. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Ya han visto hoy con Octavio Ganado y con Juan Carlos Aparicio. Mil gracias a los dos, como siempre, que descanséis. Y hasta la próxima. Buenas noches. Antes de la pausa, nos contamos que comisiones obreras FICA y UGT convocan las jornadas de tres huelgas en la fábrica de explosivos del páramo de masa Expal, mañana, viernes y domingo. La empresa no acepta la propuesta sindical, que, entre otras mejoras, pide un aumento de salario del 4% en 2021, el 3% en 2022 y subida del trienio a 400 euros, además de mejores condiciones en el turno de noche. La huelga dejará concentraciones en cuatro turnos, que empezarán esta misma noche en el cruce de acceso a la fábrica. Mañana mismo mantendrán otra reunión con los directivos con el objetivo claro de seguir acercando posturas. Dos minutos y venimos con toda la información del día. Hasta ahora. Hoy la policía local ha hecho balance del pasado año y, lógicamente, los cada vez más numerosos atropellos de peatones en la capital han salido a la palestra. El ayuntamiento está valorando instalar pasos de cebra inteligentes y retirar elementos de la vía pública que dificulten la visibilidad. Tenemos ahora mismo agentes a pie de calle, no, sino de paso de cebra, precisamente para informar, pero también para denunciar aquellas conductas que se vean que son contrarias a la norma y, ya digo, que también estamos valorando incluso hacer algún tipo de campaña más ambiciosa. También, en Noticias 8, los médicos de nuestra comunidad podrán tramitar las bajas y altas laborales por COVID en un solo acto a través de la aplicación Sácil Conecta. Lo que hemos exigido es una verificación del test. Suponiendo que se haga un autotest y ese autotest de positivo, lo siguiente que hay que hacer es verificar por parte del sistema público que esa prueba es positiva. Para muchos jóvenes independizarse es toda una odisea. El bono joven aprobado ayer por el gobierno busca facilitar esa emancipación. Son 250 euros al mes durante dos años que pueden recibir jóvenes de entre 18 y 35 años, eso sí, que cobran menos de 23.700 euros anuales. Y el ayuntamiento trabaja para dar una protección especial a las fachadas de 17 comercios. Farmacias, mercerías o librerías. La mayoría en torno a la plaza mayor de la capital y que representan la esencia urbanística clásica del comercio. Rescatar todo lo original que podría ser, como son los muros o los propios unos que te he dicho, o esta escalera. Creo que hay un tipo de público que sí que valora los comercios antiguos. Gente que igual lo conoció y le trae buenos recuerdos de la infancia. En deportes, Leda San Pablo cayó derrotado en Estambul y se jugará el pase a la siguiente ronda de la Champions. Mañana a una sola carta ante su público. Los de Paco Olmos, que se estrenaba en la banqueta burgalesa, fueron muy inferiores a un dulce zaka mucho más intenso. Somos un paciente que hay que cuidarlo, hay que darle buena medicina y hay que intentar sobre todo que en los malos momentos el equipo se pueda levantar y estamos seguros de que eso el jueves va a pasar en el polis. Avanzamos el tiempo. Mañana los cielos estarán cubiertos en el norte y poco nubosos en el resto de la provincia. Bajan algo las temperaturas máximas y seguiremos teniendo heladas generalizadas. Arrancamos. Preocupa a la policía local el aumento de los atropellos en las últimas semanas. Esta mañana una mujer de 40 años ha sido arrollada por un turismo cuando cruzaba la calle Padre Aramburo. El ayuntamiento está valorando diferentes medidas. Controlar la velocidad de circulación fue una de las prioridades de la policía local el pasado 2021. Los radares fijos y móviles captaron a casi 9.980 vehículos excediendo el límite permitido. Supone un incremento del 34% respecto de 2020, año peculiar como decía antes, pero un 84% más que en el año 2019. Los accidentes de tráfico 2.127 dejaron 418 heridos leves, 37 graves y 4 fallecidos, dos de ellos por atropello. En total se produjeron 67, el 75% en pasos de peatones. Estábamos hablando en la reunión que mantuvimos el otro día de instalar una señalización mejor de esos pasos, de empezar ya, cosa que ya se venía haciendo desde tráfico, con esa instalación de pasos de cebra inteligentes. Los agentes atendieron el año pasado más de 1.500 llamadas por ruidos, casi 290 por peleas, un centenar por robos y nueve por agresiones sexuales. Muy importante el control del consumo de alcohol en vía pública, con un total de 765 intervenciones. La policía local comienza el año con un déficit de 45 profesionales en su plantilla. Faltan sobre todo agentes 21, de los que 14 se incorporarán en marzo. Las previsiones que tenemos de incorporación a corto o medio plazo es el ofertar 6 plazas de subinspectores y 10 plazas de oficiales. Uno de los objetivos para este 2022 es recuperar la visibilidad del cuerpo en las calles. Para ello se crearán patrullas de distrito con efectivos en coche, moto y a pie. Precisamente por ese aumento de atropellos de las últimas semanas, el Partido Popular planteará en el Pleno del Viernes la adopción urgente de medidas contempladas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, así como un nuevo análisis y diagnóstico de la actual movilidad en la ciudad. Los populares creen que el equipo de gobierno está tomando decisiones sin una planificación y basadas en la ocurrencia. Un nuevo plan de movilidad urbana sostenible y que el que hay, que han aprobado de forma unilateral, sin participación, sin consenso, sin acuerdo, mediante decretazo, desarrollen para el futuro un plan de circulación y de seguridad vial. Porque lo que no podemos es tener un equipo de gobierno que se dedica a generar caos en torno a la movilidad y a la improvisación en función de lo que está ocurriendo cada día. La llegada de las franquicias de la ciudad produjo una importante modificación de la arquitectura urbanística de los locales comerciales. Los que resisten son en su mayoría tiendas centenarias, muy bien conservadas y ubicadas en el centro. Farmacias, mercerías o librerías que representan la esencia urbanística clásica del comercio. Y para salvaguardar esa esencia, el Ayuntamiento de Burgos tiene previsto protegerlos en su nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Leticia Gutiérrez, ¿qué consiste? La próxima modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos contempla proteger a 17 negocios históricos del centro. Se trata de establecimientos que conservan elementos arquitectónicos singulares tanto en su fachada como en el interior. Significan un reclamo comercial, pero también turístico. Con más de 100 años a sus espaldas, esta zapatería de la Plaza Mayor es uno de los comercios con más esencia para los burgaleses y también para los turistas. En verano vienen como se quedan mirando la tienda, porque sí, porque les llama mucho la atención, más porque hoy en día no existen instalaciones de este tipo. Algunos nos dicen que podría ser una biblioteca bonita, es verdad también. Lo mismo le sucede a esta librería con cristales curvos, un edificio con siete décadas de antigüedad que Guillermo cogió hace tres años. Antes era una mercería, pero tenía escondida en su interior tesoros que él mismo descubrió en la reforma. Lo de dentro lo hemos intentado nosotros también, rescatar todo lo original que podía ser, como son los muros o los propios suelos que te he dicho, esta escalera. Pasear por el centro de Burgos es admirar la fachada de la tienda de géneros de puntos Santos Soria. Su propietario asegura que es un lujo conservar este local y el cliente lo agradece. Las franquicias quitaron las fachadas antiguas y pusieron todas como más homologadas. Entonces, claro, los que hemos quedado, pues hemos quedado como algo especial. Son bellos símbolos comerciales y están en perfecto estado gracias a ellos. Por eso quieren que les echen una mano en la conservación. Esto es muy bonito, pero también hay que ayudar a que se mantenga. O un recuerdo, o una plaquita, como hacen en Madrid, de comercios centenarios. Son cosas históricas que te gusta, que luego se mantenga. Son tres de los 17 comercios históricos que el Ayuntamiento de Burgos protegerá por su singularidad. El Gobierno dejará a las comunidades autónomas la decisión sobre cómo efectuar el pago retroactivo del bono al alquiler. Una ayuda aprobada por el Consejo de Ministros de 250 euros al mes durante dos años, que pretende incentivar el mercado y también facilitar el acceso a este colectivo. Hemos querido saber si la ayuda será efectiva en la práctica. En esta inmobiliaria, gran parte de sus clientes... ...en torno al 40%. ...son jóvenes de 18 a 35 años que buscan alquiler, la mayoría para vivir con más gente. Porque ya viene con la pareja hecha o bien porque comparten vivienda, comparten el piso. Entonces, en realidad se convierte en un alquiler casi por habitaciones. Y se comparte, en no pocos casos, por obligación. Porque un gran número de alquileres son inalcanzables con muchos de los sueldos actuales. Lo que no se puede alquilar es una vivienda de 500 euros con una nómina de 900. El problema es que encontrar pisos acordes con el salario es a veces casi imposible. Con los 250 euros del bono joven, sobre el papel, será más fácil. Aunque quienes conocen el sector temen que pueda repetirse algo que ya ocurrió con otras ayudas pasadas. La ayuda directa, y esto es algo que ya nos han demostrado experiencias anteriores, tiene como principal consecuencia el aumento directo de los precios. La diferencia es que ahora hay más oferta y eso podría contener un posible aumento de los precios. Otra cosa es lo que ocurra con otros aspectos como las fianzas, con los requisitos que en muchos casos se pide a quienes alquilan. Actualizamos datos sanitarios. Burgos notifica hoy 1.509 casos de coronavirus y ningún fallecido por COVID en los hospitales. Actualizamos datos sanitarios. Burgos notifica hoy 1.509 nuevos casos positivos y ningún fallecido por COVID en los hospitales. Unos datos que, según el consejero de Sanidad de la Junta, son esperanzadores, ya que la velocidad de crecimiento de los contagios es casi nula y se mantienen los ingresos en la unidad de críticos. Eso, evidentemente, nos da esperanzas, aunque, desde luego, debemos de ser prudentes, no nos podemos confiar. Esperemos que en breves fechas podamos llegar a lo que se llama el pico de la ola y empecemos a bajar. Que esperemos también, como ha sucedido en países de nuestro entorno, la bajada sea prácticamente igual de rápida que la subida. Es lo que dijo anoche en este plato el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Adelantó también que la próxima semana ya se podrá aplicar la baja laboral por la infección de COVID a través de la aplicación de SACIL. Eso sí, a diferencia de otras comunidades, aquí el médico tendrá que verificar que el test es positivo. Lo que hemos exigido es una verificación del test. Suponiendo que se haga un autotest y ese autotest de positivo, lo siguiente que hay que hacer es verificar por parte del sistema público que esa prueba es positiva para evitar la picaresca que se puede dar en relación al tema de la baja. También le preguntamos en la entrevista de ayer sobre su predecesora en el cargo, Verónica Casado, sobre su gestión. Esto es lo que el actual consejero ha echado en falta en nuestros años. Yo, que me han preguntado muchas veces, que estaba al otro lado de la mesa en ese momento y como profesional, pues hombre, a lo mejor sí que se podía haber sido un poco más empático con los profesionales, haber sido más comunicativo con los profesionales, haber pedido algo más de participación con los profesionales. No nos podemos olvidar que la sanidad se hace por personas para personas y si las personas no tienen un ambiente de trabajo satisfactorio, pues realmente la sanidad se resiente. Los procuradores del Partido Socialista han denunciado esta mañana que el último consejo de gobierno de la coalición PP Ciudadanos en Castilla y León aprobó una serie de subvenciones sin convocatoria ni concurrencia pública. Cifran estas ayudas en 17 millones de euros y la mayoría de los beneficiarios ayuntamientos del Partido Popular, dicen. Al disolverse las cortes, cuatro días después de ese consejo, los informes no serán públicos hasta después de las elecciones. Esto es una trama. Y en la trama, como bien ha dicho, desde presidencia hay una llamada a los diputados provinciales, seguramente a la diputación o a los alcaldes diciendo presenta un proyecto o algo urgentemente. Fíjense ustedes, lo más grave de todo es que se hace a cuatro días de disolver el Parlamento, con un objetivo, que no haya control parlamentar, que no podemos controlar ni las entradas, ni los registros de entradas y registros de salidas. ¿Cuándo se han solicitado y para qué se han solicitado? Y en el Ayuntamiento de la Capital, Vox ha mostrado su preocupación por la tardanza en la resolución de varios asuntos pendientes. Por ejemplo, la ordenanza de chamizos, que lleva ocho meses encima de la mesa. Y también el informe de la Plaza Santiago. Aseguran que hace dos meses que el Ayuntamiento encargó el informe jurídico y a día de hoy nada se sabe. Vox también se ha referido a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la venta de las parcelas vacías en el entorno de la antigua estación. Puede haber un fin utilitarista, un fin comercial, pero se cambia un planteamiento de ciudad que en su momento fue muy celebrado desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de planeamiento, cuando se aprobó el masterplan de Herzog y de Meurón. Ahora mismo se me dice, se me contesta, que no ha habido contacto con ellos. ¿Qué estarán opinando en Basilea? Tras el anuncio de la Agencia Espacial Europea, que va a ubicar en el Parque Tecnológico de León una de sus instalaciones, el partido Vía Burgalesa de la España Vaciada ha denunciado la falta de disposición y avance en Burgos. Y se comprometen a trabajar para que el proyecto del Parque Tecnológico sea ya una realidad después de 11 años paralizado. Estamos muy bien situados en un montón de materias, a nivel de infraestructuras, a nivel de localización. Muchas de las empresas que ya tenemos que son referentes en sus campos y tenemos que seguir apostando por ello. Pensamos que si tenemos una voz eficaz desde Burgos, pues lo vamos a conseguir, pero de verdad que necesitamos ese apoyo. De cara a las elecciones del próximo 13 de febrero, hay personas que tienen muy claro que van a ir a votar, otras que aún están indecisas. Hay expertos que dicen que solo siendo una cita autonómica perjudicará la participación y otros opinan todo lo contrario, que hay temas importantes como para movilizar a los votantes. El hecho de que las autonómicas no coincidan con las municipales podría provocar un descenso de la participación, especialmente en el mundo rural, según los expertos. El no tener que ir a votar a tu candidato directo, a tu vecino, pues llevará a muchas personas que, entre la época del año en la que estamos con el frío y las circunstancias que rodean estas elecciones, pues probablemente no vayan a votar. Aunque señalan algunos asuntos que pueden ser acicates del voto. Hay cuestiones que se están dando de forma constante y que pueden movilizar a la población. En el caso de las macrogranjas, últimamente. Y muchos otros, el tema de la despoblación. El componente emocional fue determinante en las autonómicas adelantadas en la Comunidad de Madrid el año pasado. La participación creció más de siete puntos. También subió más de cuatro puntos y medio en la Comunidad Valenciana en 2019, cuando se hicieron coincidir con las generales. En ambos casos, los partidos convocantes aumentaron su número de escaños. Mientras en Castilla y León... Veremos cuáles son los resultados, pero creo que todo responde a una estrategia muy planificada. Ha estado muy medido la elección de este día. La participación es determinante en el resultado. Que 50 personas se queden en casa puede hacer bailar el último escaño para una formación o para otra. Y ahí los partidos grandes o de amplia base social, como puede ser el Partido Popular en esta comunidad, tienen ventaja. Se suele quedar en casa la gente de izquierdas. Los expertos creen que una baja afluencia a las urnas posibilita a las mayorías de los grandes partidos. Vuelve a celebrar en Burgos seis años después el Congreso de Calidad en la Automoción con un formato semipresencial que atraerá a nuestra ciudad a unas 300 personas. Tendrá lugar los días 3 y 4 de marzo en el Fórum de Evolución y abordará asuntos como la importancia del sector en el presente y el futuro. Organizado por la Asociación Española para la Calidad, reunirá en Burgos a representantes de empresas como Grupo Antolin, Gestamp, Cupra o Mercedes-Benz. Es el segundo sector que más aporta al Producto Interior Bruto y en España, Automoción es una potencia en este sector porque somos el segundo fabricante europeo y el noveno fabricante a nivel mundial. El 60% del sector de Automoción de Castilla y León está ubicado en Burgos. O sea, es un dato bastante importante para no tener un constructor. No tenemos un Renault, no tenemos un PSA o un Stellantis, ni tampoco siquiera un Volkswagen. Hereda San Pablo no pudo sellar el play-in en Turquía y se jugará el pase a la siguiente ronda de la Champions a una sola carta en el tercer partido ante su público. Hereda San Pablo se volvió con una dura derrota de Turquía y si quiere estar entre los 16 mejores de Europa tendrá que resolver la eliminatoria en el Coliseum. Y eso que el Andrinoco ganando a Vales invitaba al optimismo. Pero Daru Safaka cogía el mando desde el inicio del choque y no lo soltaría hasta el bocinazo definitivo. Desde el primer cuarto las pérdidas fueron el gran lastre de los de ayer de Blanco y los turcos lo aprovecharon para ampliar sus ventajas antes del intermedio. Aunque los de Paco Olmos no se desengancharon y al descanso se llegaba con una renta de solo seis puntos para los locales. Han sido 25 pérdidas que estoy viviendo aquí. Son muchísimas pérdidas. Tras el paso por las duchas comenzaron los verdaderos problemas para los burgaleses. El cansancio motivado por el COVID y el parón. Lo que no vamos a perder es la confianza nosotros mismos por una situación donde había muchas posibilidades que pudiera pasar. Dibujó un duro parcial de 24 a 13 que ponía la diferencia a favor de los de Estambul en 15 puntos. El último periodo no solo no mejoró la situación sino que la empeoró aún más. La escuadra otomana comenzó a ver el aro rival como una piscina y triple a triple llegó a estar 23 arriba. Ahora lo que necesitamos es recuperarnos mentalmente y saber de qué para jugar el baloncesto que queremos un poquito aplicar necesitamos un juego de pase, un juego de ventajas que hoy apenas ha existido. La sangría se quedaría finalmente en 19. No hay excusas. Yo creo que tenemos que levantarnos y mejorar ese aspecto si queremos ganar el juego en casa. Y todo se decidirá sobre la pista burgalesa. Mañana tendremos ya cielos cubiertos en el norte y bajan las temperaturas máximas, heladas generalizadas. Así en la zona norte de la provincia vamos a tener cielos cubiertos con lluvias débiles en zonas de montaña con la cota de nieve situada en 1.300 metros. Siguen las heladas pero más suave que estos días atrás. En la zona del Valle de Loca, la Bureba y el Ebro también tendremos un tiempo muy parecido al de la zona norte con cielos poco nubosos, algunas nieblas y heladas que no superarán los 2 grados bajo cero. Ya en el Alfoz, en la capital, cielos algo nubosos con importante bajada de las temperaturas diurnas que no superarán los 3 o 4 grados por la noche, heladas suaves de nuevo hasta los 2 o 3 grados bajo cero. En el Arlanza, la comarca de Lodra de Pisuelga y en general en la parte sur de la provincia vamos a tener un tiempo similar con cielos con nubes y claros, temperaturas diurnas frías y heladas al anochecer. Podríamos tener bancos de niebla y brumas también. Y por último ya, en la Sierra de la Demanda, como ven, cielos con nubes y claros, heladas al anochecer y suben también un poco las temperaturas diurnas. En resumen, como ven, mañana en la capital vamos a tener un día con cielos algo nubosos, con temperaturas por el día algo más frías que estos días atrás y por la noche, de nuevo, importantes heladas. De cara a los próximos días, cielos despejados con temperaturas en ascenso por el día y de nuevo, heladas generalizadas que podrían llegar, ojo, a los 6 grados bajo cero. Esta mañana se ha inaugurado Fitur en Madrid. Es el mejor escaparate para nuestro turismo. Castilla y León se presenta como el principal destino de turismo de interior y con una oferta turística sostenible y accesible. España lanza un mensaje al recuperar Fitur de forma presencial. Es para España también una manera de decir al mundo que se puede viajar, que se puede hacer con seguridad. Las previsiones del gobierno para 2022 son buenas. Es importante que los turistas vengan a España, que siga siendo un país atractivo, pero es muy importante aumentar el gasto turístico y aumentar la rentabilidad también de los sectores, pero también la calidad del empleo. Se van a invertir más de 3.000 millones de euros en el plan de recuperación y modernización del sector turístico. Después de la pandemia necesita no solo resistencia, sino se necesita también reactivación. Castilla y León abre sus puertas en Fitur para vivir nuevas experiencias. Ponemos de manifiesto cómo se siente y cómo se vive cuando se visita cualquiera de los puntos y cualquiera de los rincones de nuestra comunidad autónoma, porque lo decimos muchas veces, Castilla y León es infinita, Castilla y León es vida y Castilla y León enamora. El turismo supone el 10% del Producto Interior Bruto de Castilla y León. Y ya nos marchamos este miércoles 19 de enero. Nos trae que la policía local de Burgos ya piensa en tomar medidas para evitar los cada vez más numerosos atropellos de peatones en la capital burgalesa. Entre otras, se plantean instalar pasos de cebra inteligentes y retirar elementos de la vía pública que dificulten la visibilidad. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Gracias!